Episóptica 입isóptica Episóptica eres de amor Episóptica 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 eres de amor Negrita, tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Así, 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 meta, meta ritmo Y para todas las caprichosas Pinta Música Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de cual Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos, me está volviendo loco con tu forma de cual Me pasa lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearte como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que soy verdad Tus caprichos me van Me van a matar 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 Tus caprichos me van Tus caprichos me van Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueven con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, como se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede pagar Yo como todos creía en tu red, pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, como se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Música Música Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueven con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, 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 como se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Música 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 Y tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Música Esta boquita perfumada Música 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 Y al sentirte tan amada Música Pude llegar a enloquecer Música 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 Palmas Quiero que me digas tus tres bonitas 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 ¡Vamos! Y las manos arriba haciendo palmos 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 Se llama, se llama y le dice nolita Y tiene en sus ojos su cara bonita Sonríe, hacia por las canciones sonrita Miradas y besos de chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estas conmigo Yo quiero estar lolita Ven dime que si conmigo Quiero vivir ¡Crees en todo lo que te dicen! Crece en los sueños, todo lo que es reto, hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezca serás mujer Quinceañera ¡Ay, quinceañera! Tiene la torreja de un ángel Y aunque no le va por las noches Para que amanezca más bonita ¡Ay, quinceañera! Sueña más hermoso, no es todo mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Quizá no despierta ya serás mujer Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco, si me pongo a recordar Lo que me hiciste a aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú de la reina, tú siempre peor Jaqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando a aquel ayer Nada, 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 nada Y nada que ver Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si hay despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si hay despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Música 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 Bendito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas Que grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas Gracias por ver el video. 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 Con Paracardíacos Y vamos con las palmas arriba 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 Cumbia de la buena Y ahora yo no sé qué haré Sin ti ya no viviré Si tú no estás me enfermaré Si no tengo tu querer Y ahora yo no sé qué haré Sin ti ya no viviré Si tú no estás me enfermaré Si no tengo tu querer Y dice Un día Dime qué está pasando contigo Que ya no quieres estar más conmigo Si tú quieres cortamos acá mismo Y quedamos como buenos amigos Yo solo quiero saber Si tienes otro querer Entonces yo sí podré Buscarme otra mujer Arreglemos los papeles Y así yo no aguanto más Quédate con él si quieres Que yo me voy a arreglar Ve buscar tu cariño Otro amor de verdad Vos puedes hacer la tuya Y a mí no me importas más ¡Buenos zapachos! ¡Buenos zapachos! ¡Buenos zapachos! ¡Buenos zapachos! ¡Buenos zapachos! ¡Buenos zapachos! La otra noche te esperaba, a la orillita del río, la otra noche te esperaba, a la orillita del río. Con mi campo yo aguardaba, ya la luna se ocultaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena, no llegaba. La otra noche te esperaba, a la orillita del río, la otra noche te esperaba, no llegaba. La otra noche te esperaba, a la orillita del río, la otra noche te esperaba, no llegaba. La otra noche te esperaba, a la orillita del río. La otra noche te esperaba, a la orillita del río, la otra noche te esperaba, no llegaba. ¿Qué esperaba, a la orillita del río, la otra noche te esperaba, no llegaba. ¿Qué esperaba, a la orillita del río? 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 Encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata La pata atrevida, malagradecida y copeta No tomas su leche, llora todo el día Te busco otro gato y me araña toda la noche No de dudas mía te encontré sin grata No quiero araña como araña o me gata ¿Para qué seguir con una mala gata? No de dudas mía te encontré sin grata No quiero araña como araña o me gata ¿Para qué seguir con una mala gata? No de dudas mía te encontré sin grata Encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata La pata atrevida, malagradecida y copeta No tomas su leche, llora todo el día Te busco otro gato y me araña toda la noche No de dudas mía te encontré sin grata No quiero araña como araña o me gata ¿Para qué seguir con una mala gata? No de dudas mía te encontré sin grata No quiero araña como araña o me gata ¿Para qué seguir con una mala gata? No de dudas mía te encontré sin grata No quiero araña como araña o me gata Y aquí está el auténtico sabor de la nueva luna Y seguimos haciendo cumbia, cumbia y siempre de la buena Y dice Yo no sé qué pasa que otra vez de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así De a poquito a poco me estoy enamorándose otra vez Sin pensar que hacer, yo ahora también sufrí por tu querer Nada no importa ya, solo me importa tú y nadie más Y lo que dirás, seguro tus amigas hablarán Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Cumbia, cumbia y de qué Y dice Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Cumbia, cumbia Y las manos vieron arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Sigue ¡Cumbia, cumbia y de qué patrón! ¡Cumbia y de qué patrón! ¡Cumbia y de qué patrón! ¡Gracias por ver el video! 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 Y vuelte de perdonar, aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Y que con otro encuentres lo que yo no te di Y que con otro encuentres tú la felicidad que yo no te di Este es el sonido, este es el sabor, esto es el tapo, tapo, tapo ¡Upa! 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 ¡Gorbosa! ¡Upa! 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 Conmigo no lo pienses más, ven conmigo te invito a bailar Ven conmigo no lo pienses más, ven conmigo te invito a gozar ¡Upa! ¡Jubosa! Bailaremos cumbia, porque tú bailas bonito Bailaremos cumbia, cumbia pegaditos Bailaremos cumbia, muy curtitos Toda la noche, gozando tú y yo Toda la noche, hasta que sacas yo Bailaremos cumbia, cumbia pegaditos Bailaremos cumbia, very均itos Música Conmigo no lo pienses más Conmigo te invito a bailar Conmigo no lo pienses más Conmigo te invito a gozar De cumbia Para vos, ven, de parte de tu papá Música Bailaremos cumbia Porque tú bailas bonito Bailaremos cumbia Un día pegaditos Bailaremos cumbia Muy juntitos Toda la noche Gozando tú y yo Toda la noche Hasta que salgas solo Sabes que yo te quiero De enero, enero Las veinticuatro horas De cada día Para serte sincero Yo te diría Que por tanto quererte Estoy que muero Y no, no, no Música Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las veinticuatro horas De cada día, para serte sincero, yo te diría Que por tanto quédate, estoy que muero Mira que yo no quiero, que esto se cierta, en caso de perderte No sé qué haría, para serte sincero, yo te diría No sé hacer otra cosa, más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Amor no te portes mal, no te aproveches de eso Porque sabes que te quiero Música Mira que yo no quiero, que esto se cierta, en caso de perderte No sé qué haría, para serte sincero, yo te diría No sé hacer otra cosa, más que perderte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Amor no te pones mal, no te aprovechas de eso Porque sabes que te quiero ¡Suscríbete al canal!